hola a todos que tenemos aquí tenemos la nueva gama la app en concreto la gama soft ground es una zapatilla es el app xt 6 diríamos que la nueva xt la gama soft ground lo que tiene de particular básicamente es su suela como podéis observar tiene un taco muy marcado además sus tacos están unos a otros en oposición eso quiere decir que tienen muy buena atracción en su vida porque tenemos siempre taco que tira y nos sujeta nos da adherencia en su vida pero siempre tenemos el contrario orientado de manera distinta de manera que embajada también conseguimos mucho frenado más detalles de este tipo de suela es una suela con un taco muy marcado muy amplio estamos hablando de varios milímetros de profundidad y esto nos va a dar muy buena atracción sobre barros sobre hierbas sobre terrenos especialmente resbaladizos y además como están muy bien separados unos de los otros lo que vamos a conseguir también es que limpien completamente de manera que este taco una vez has pisado barros o has pisado hierbas cuando levantas el pie queda limpio y óptimo para la próxima pisada más detalles lleva el sistema muscle es un sistema de eva altamente amortiguante tiene una capacidad extraordinaria en absorber impacto y eso lo vamos a agradecer mucho en bajada más detalles el sistema acs que es el sistema acs es este chasis que rodea todo el zapato que además nos ayuda a mantener todo el sistema de evas y suelas compactado y que además nos va a dar mucha estabilidad porque es muy resistente a la torsión lateral y eso quiere decir que nos va a dar muy buena sujeción y por lo tanto muy buena estabilidad además va a evitar la típica deformación de zapato en la parte trasera es donde más impactamos cuando corremos y no lo vamos a vencer tan fácilmente a un lado oa otro más detalles lleva el control de pronación eso quiere decir que esta densidad y esta densidad es distinta control de pronación quiere decir control de pronación que no es lo mismo que una zapatilla en pronadora en definitiva que buscamos en este sistema gusta buscamos evitar la torcedura de tobillo en la parte interior buscamos que nos dé estabilidad cuando vamos muy fatigados de manera que cuando corremos siempre nos aguante lo más recto posible nuestro tobillo más detalles del zapato en la parte exterior cero costuras puntera muy bien defendida interior completamente limpio sistema de abroche que ya conocéis sobradamente todos vosotros poca cosa más la verdad 660 gramos de peso total del par y zapatilla pues eso hecha para durar fuerte nada lo mejor de lo mejor de lo que fabrica en definitiva salomón de acuerdo venga nos vemos hasta otra i